Dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces esa frase puede pasar subestimada o decir es solo una frase, pero tiene en el fondo mucho de razón, porque hasta tal punto San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, pudiéramos decirles un parafraseo cuando el mismo Pablo viene a decirle a la comunidad, apártense de todo aquel que lleve una vida desordenada y no conforme a la tradición que han recibido. Porque es que cuando uno anda con personas que lo desedifican, de alguna manera eso va teniendo un efecto repercutivo en el corazón de la persona y va quedando esa mella de ese mal ejemplo, de ese mal testimonio. Hay personas, especialmente los jóvenes, que dicen yo puedo andar con quien quiera, pero yo nunca voy a hacer eso. Pero resulta que de alguna manera esas cosas van quedando impregnadas. Por eso es bueno andar de alguna manera con personas que lo edifiquen a uno. Que le ayuden a crecer. Es bueno tener también personas que quizás no tengan un buen testimonio, pero para ayudarlas la debemos tener. No para que se nos pegue el mal testimonio de los demás. Si yo ando con una persona que no me edifica, que sea al menos para ayudarla con mi testimonio de vida. No para dejarme influenciar de sus creencias o de lo que hace. Por lo tanto, siempre vivamos unidos con aquellas personas que nos edifican. Porque también dice San Pablo, que el que no trabaja, que no coma. Bendiciones. 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 Bendiciones.